Hola, mi nombre es Miguel Reynoso y soy profesional de golf. Trabajo para el programa de golf femenino. Soy coach de la Federación de Golf y, aparte, director de la Academia de Golf del Esport Francés. A partir de ahora, les presentaré tips en la página de la Federación de Golf. Hola, mi nombre es Miguel Reynoso y les voy a presentar el siguiente tip. Es sobre postura y vista sobre la pelota. En este, lo que hacemos es, cuando nos posicionamos frente a la pelota, es llevar la cadera hacia atrás, inclinamos el tronco hasta apoyar la base completa del palo y los brazos cuelgan. Una vez que tomamos esta posición, fíjense que el cuello y la cabeza están paralelas al piso y lo que voy a hacer en un chequeo es, llevando una pelota hacia mi ojo izquierdo, la voy a soltar y, justo, golpeé la pelota que está abajo. Esto hace que, cuando coloque mi vista sobre la pelota, me está indicando que ya estoy en una buena posición y me permitirá hacer un buen swing. Mis hombros están colocados en una postura tal que me lleva a que yo pueda mover los hombros más en paralelo y no haciendo que estos giren, esto me permite mover el palo más en línea y sacar un golpe más en línea una vez que estoy golpeando. Bueno amigos, los invito a desarrollar este tip y practicarlo dentro de su rutina de golf. ¡Suscríbete al canal!